Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo en mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues vamos con tu lectura de exparejas correspondientes a la tercera semana del mes de noviembre cáncer. Y aquí tenemos esta lectura, las cartas están colocadas por cuestión de tiempo. Si tú eres nuevo en mi canal, te invito a permanecer, te invito a explorar el contenido, a que si ese contenido te gusta, bueno, pues te suscribas y le des clic a la campanita para que el canal siga creciendo y para que me motives a venir día con día, porque realmente esa es la principal motivación. Tus suscripciones son tu calificación y bueno, pues el hecho de que se vaya sumando una, dos, tres, las personas que sean, pero que estén un crecimiento constante a mí, me motiva y me da el impulso y el fuego interior para poder venir aquí diariamente. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura y esta lectura es para el signo de cáncer. Si tú eres cáncer, sol, luna o ascendente y quieres saber el estado anímico de tu personita especial o de tu tormento, te invito a permanecer aquí conmigo y a que juntos encontremos la respuesta que estamos buscando a esas dudas que nos inquietan, a esas dudas que nos atormentan. Vamos a comenzar, cáncer, por ver cómo está tu energía en el aquí y en el ahora. Tenemos en tu energía la carta de más allá de la ilusión y la carta que nos está saliendo me habla de un cáncer que está renaciendo, que está resurgiendo porque yo creo que has pasado un tiempo muy difícil con la separación de esta persona, pero creo que ya lo peor ya pasó. Creo que actualmente te estás reconstruyendo, te estás, estás renaciendo, estás sacando fuerza de flaqueza porque creo que se te ha caído una venda de los ojos. Has comprendido que el mundo no se acaba con esta terminación, que tú puedes salir adelante y aun cuando tienes enormes deseos de que esta persona retorne a tu vida, creo que eres consciente de que puedes estar o puedes vivir sin él o sin ella. Permíteme un segundo. Ya, discúlpame. Ahora, la energía de tu personita especial con respecto a ti, pues mira, yo te diría que no es una energía nada positiva para él, pero para ti sí. Yo creo que es una persona que al tener la carta de la intensidad me habla de alguien que está muy reaccionando mucho por impulso contigo, pero ese impulso en muchas ocasiones es un impulso que tiene que ver con la descortesía, que tiene que ver con el enojo. Esta persona creo que está enojada, pero más que estar enojada contigo, yo creo que está enojado o enojada consigo mismo, que reprime mucho de sus emociones y que al reprimirlas llegó un momento en el que ya no se puede contener, en el que ya quiere un avance, en el que ya no puede seguirse controlando porque esta persona se siente muy culpable del motivo de la terminación. Esta persona se siente muy, muy culpable del motivo de la terminación. Esta carta es un ocho de espadas en cualquier otro mazo del tarot. Es una carta gris con un número ocho y las cartas gris son cartas de aire. Entonces yo te puedo decir que esta persona se siente muy bloqueada, no sabe cómo actuar, pero ese bloqueo que está en su mente tiene muchísimo que ver con la sensación de culpa que está viviendo con respecto a esta terminación. En el fondo de la lectura tenemos un paje de bastos. Y el paje de bastos me habla de una persona que probablemente está haciendo algún intento ya en este momento de comunicarse contigo, pero es un intento tan leve, es un intento que suena jugueteo, que muchas veces nos confunde, porque puede ser que de pronto te mande un mensaje sin sentido, que te deje una llamada perdida, que te mande una cadena dentro de WhatsApp. No sé, los intentos que está haciendo de comunicarse contigo sí son contigo, pero los está haciendo parecer como si no fueran exclusivamente para ti. Y lo que realmente está buscando esta persona es tantearte, es cebarte, es ver cómo estás reaccionando para ver si tú tienes alguna reacción para que esta persona pueda avanzar. Yo aquí te diría y te lo aconsejo con mucho cariño y con mucho respeto que no reacciones a este tipo de cebos o tanteos, porque esta persona realmente si te quiere tendrá que esforzarte más, porque eso es una manera muy cobarde de comunicarse de las exparejas. Mandan una cadena, entonces no tienes la certeza, reaccionas, y realmente cuando ven que ya estás teniendo el interés para contestar algo que es incluso tan leve como una cadena, pues se dan como que ya por satisfechos en su curiosidad o en su interés y se van. Entonces yo te aconsejaría que cuando sea un intento tan leve, pues no respondas. No respondas porque esa persona realmente tiene que arriesgar más para estar contigo, porque realmente es ese interés, la manera de incrementarlo es que no reacciones ante situaciones tan cobardes, porque te lo repito, son actuaciones cobardes de tu personita especial el no actuar de una manera abierta y de una manera concreta. No quieres asumir riesgos y al no asumir riesgos no es capaz de decirte realmente lo que quieres, sino que te pica, te ceba, te testea, te pone anzuelos para ver cómo puedes reaccionar. En el pensamiento de esta persona tenemos un paje de espadas y el paje de espadas me habla de dos situaciones. Creo que esta persona quiere tener claridad, pero también en su pensamiento desea tener el control de todo lo que tú haces. Esta persona quiere tener el control de todo lo que tú haces, pero creo que ese control o esa vigilancia que realiza con respecto a ti, porque esta es la carta del paje, ese es el paje espía del tarot, pero aquí fíjate cómo nos aparece con una venda, nos aparece con una venda en los ojos. Eso me habla de que la persona por la que estamos preguntando te vigila, pero las conclusiones a las que llega, yo creo que es una persona que mira las cosas desde una perspectiva no correcta, creo que es una persona negativa en cuanto a su pensamiento, que presume negativo. Yo siempre te he dicho una cosa, cuando tengas que presumir y presumir es supones, cuando tú quieras suponer algo, trata de suponer en positivo, porque me parece que esta persona tiene información incompleta, pero es de esas personas que tienen ese dicho como bandera de que piensa mal y acertarás. Creo que esta persona se basa mucho en lo que ve, pero lo que ve le provoca enojo, pero no porque tú hagas algo indebido, sino porque esta persona con esta venda en los ojos no es capaz de ver las cosas desde un cristal transparente, sino que lo ve desde cómo es él y él es una persona que tiene una mente muy atormentada, entonces por eso todo lo ve con una visión distorsionada. Generalmente fíjate que nosotros nos despejamos en los demás y cuando tú piensas mal de otra persona es porque tú serías capaz de hacerlo. Generalmente la gente positiva y la gente que no es capaz de hacer cosas indebidas piensa bien de los demás, pero esta persona creo que la visión que tiene y su pensamiento es atormentado porque es alguien que sí podría ser capaz de hacer cosas indebidas y que aquí te diría, dicen que el león cree que todos son de su condición y creo que por eso es que esta persona piensa así. En sus sentimientos tenemos un cuatro de copas, tiene sentimientos estables, pero también te quiero decir que está en un momento en el que no tiene la capacidad para expresar esos sentimientos y creo que es una persona que tal vez cuando se aleja de tu lado se va porque le aburre la estabilidad. Es una persona que quiere la aventura, que quiere las situaciones nuevas, que quiere emociones nuevas, que quiere vivir un eterno enamoramiento y el eterno enamoramiento está más asociado con cuestiones químicas que con cuestiones del amor verdadero. El amor verdadero es estable, es aquel que está enfocado a conseguir un proyecto de vida, el que se basa en el respeto, en la lealtad, pero creo que tu personita especial sí siente ese tipo de amor por ti, pero creo que el motivo por el cual se siente tan culpable es porque creo que tanta estabilidad le agobia, le sofoca y por eso es por lo que de alguna manera decide irse de ti, pero los sentimientos siguen estando ahí y sabe que los sentimientos son estables. ¿Cómo se está comportando contigo? Pues yo te diría que está reprimiendo sus emociones porque tenemos un caballero de copas y el caballero de copas, fíjate cómo está tratando de entrar en esta copa, este cuerpo enorme del caballo, pues evidentemente no va a caber en esta copa, sin embargo, aun cuando tiene muchos sentimientos, los reprime, los contiene. ¿Por qué? Porque creo que le teme mucho a la rutina de una relación estable, entonces como que de momento le da la espalda a esa relación estable. ¿Cómo se podría comportar contigo en un futuro cercano? Pues mira, yo veo tu relación, de hecho la veo un poquito complicada, pero no te preocupes porque no la veo cerrada del todo. Creo que en un futuro cercano y esta posición de esta carta en particular, yo creo que comprende de uno, tres y hasta seis meses. Tenemos un ocho de bastos y el ocho de bastos me habla de que la construcción está dañada, pero nada tan grave como para que no se pueda reconstruir. O sea, aquí existen posibilidades de reconstruir este castillo que está, bueno, que se está incendiando, pero si tú te das cuenta, todavía está fuerte. Entonces aquí hay posibilidades de salvar esta construcción. Creo que en un futuro esta persona se va a empeñar en salvar la construcción. Creo que es una persona bastante bipolar, porque al mismo tiempo que va a querer salvar la construcción y querer tener una comunicación más fluida y abundante contigo, pues como que va a tener muy presentes los motivos por los cuales se dio el distanciamiento y va a provocar tener conflictos contigo. Creo que es una persona, te repito, que le teme mucho a la estabilidad en una relación. Entonces, cuando ve que se puede estabilizar, sí pone empeño, pero después él mismo autosabotea este intento de salvar la relación. Creo que en un futuro va a estar como que pensando mucho en tener encuentros esporádicos, encuentros puntuales contigo de naturaleza íntima. Pero yo te diría que si tú eres inteligente emocionalmente, tenemos este 9 de copas. Pero este 9 de copas en este mazo del tarot, en particular desde mi muy particular interpretación, las copas las tenemos invertidas. Pero si te das cuenta, hay gotitas de agua que están fluyendo de las copas y esas gotitas de agua están regando un jardín. Y este jardín, mira cómo está, está frondoso, está verde, tiene muchas flores de colores, lo que significa que esos encuentros puntuales, si tú eres inteligente, vas a poder conseguir que se conviertan en algo mucho mejor porque están abundando en un terreno fértil para que surjan situaciones bonitas, porque a eso se refieren estas hermosas flores. ¿Por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo? Tenemos el 10 de bastos y el 10 de bastos me habla de que existe una gran pasión, pero también de que esa represión que esta persona tenía, donde aquí tenemos ya el avance, ya va a cesar, ya no la aguanta, ya no la quiere, va a cerrar este ciclo de estarse reprimiendo y creo que va a dar la oportunidad de abrir un ciclo nuevo en el que va a tener toda la energía para provocar un comienzo contigo. ¿Por qué no está contigo? Tenemos un 8 de copas, pero lo tenemos invertido. Si a mí esta carta me sale en una posición correcta, pues estamos hablando de una carta en la que aunque tengo sentimientos, fracturo la construcción que tengo porque creo que hace falta algo más. Entonces aquí hay muchas maripositas que salen volando para otro lado. Aquí hay cierto grado de insatisfacción y la persona se tiene que ir de un lugar dándole la espalda a los sentimientos porque siente que le falta algo. Pero si me sale en una posición invertida, yo te diría que aquí estamos hablando del retorno de esta persona. Ahora, ¿por qué no se ha dado ese retorno? ¿Por qué le tiene que decir adiós a algo que lo ha separado de ti? Y ese algo puede ser alguien también. Puede ser una persona con la que tenga una relación, puede ser un estilo de vida, puede ser a la aventura, porque yo creo que esta persona le tiene muchísimo miedo a la estabilidad. Todavía no es capaz de decirle adiós a eso que lo está alejando de ti, que te repito, puede ser una persona, un estilo de vida, el trabajo, la familia, su religión, cualquier cosa que lo esté separando de ti, todavía no es capaz de cortar cadenas o de cortar el nexo que tiene con esa situación y mientras no lo sea capaz, pues no va a poder venir a ti. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos el ermitaño. Y el ermitaño me habla de una persona que tiene una gran confusión. Fíjate que esta carta, este ermitaño, si tú lo ves, es difícil localizarlo, pero aquí está, mira, aquí están sus ojos vendados, esta es su barba, esta es su túnica y muchos, muchos elementos ahí a su alrededor, pero es una carta que realmente te tienes que concentrar para poder localizar la figura del ermitaño. Esto me está hablando de una persona que tiene muchas, muchas cosas, una revolución interior muy fuerte, que no sabe qué hacer y yo creo que esta carta me resume estas tres cartas juntas, la enorme intensidad, la culpa, todo lo que tiene que analizar. Entonces esta persona interiormente está muy revuelta, no sabe qué hacer. Ahora, ¿a corto plazo se puede dar un acercamiento o una reconciliación? Tenemos la carta de la torre, yo te diría que no. En esta semana todavía no, lo vamos a ver a futuro y todavía ese futuro lo veo complicado, sin embargo lo veo y lo veo pudiendo generar algo bonito a partir de encuentros que tú puedas tener con él o con ella, pero en los que vas a tener que ser muy inteligente para que no se quede ahí, para que no se quede en la friendzone, para que no se queden amigos con derechos porque creo que en un futuro así podría ser la relación de amigos con derecho. Pero si tú tienes la inteligencia emocional y además la empatía, el respeto y las palabras adecuadas para pedir lo que tú quieres de una manera correcta, creo que aquí puedes abonar para una relación estable y que además dé frutos positivos en un futuro. Ahora, fíjate que el consejo que yo le pido al tarot te sale la carta de la estrella y a mí la carta de la estrella me gusta mucho, sobre todo cuando yo veo una lectura que tiene sus bemoles, como es tu caso, cáncer. La carta de la estrella te invita a no perder la esperanza. Te dice que aquí no todo está perdido, porque este que es la torre, que es la relación como está en este momento, es el arcano mayor 16, mira aquí está, 16 romano, y este es el arcano mayor 17, que es la estrella. Entonces, la estrella nos está diciendo de que aquí puede haber nuevos comienzos, pero esos comienzos se van a dar, ¿sabes cuándo, cáncer? Cuando tú seas capaz de sanarte emocionalmente, cuando seas capaz de recobrar la fe, de recuperar la esperanza, de tener confianza en que todo va a ocurrir en el momento oportuno, de que te vuelvas a centrar en tu propio yo, de que no descuides tu físico, de que no descuides tu espiritualidad, de que te cultives cada día y te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Yo espero de todo corazón, cáncer, que esta lectura te haya sido de utilidad. Y bueno, pues te reitero mi invitación a suscribirte en el canal Ayúdame a Crecer. De verdad que te lo voy a agradecer, pero sobre todo que si yo veo un crecimiento real, pues yo voy a ver cómo le hago, pero voy a tratar de estar muy presente durante todo este año, a pesar de tener las lecturas y aunque esté cansada, yo buscaré la manera de venir a ti. Muchísimas gracias.